Desde muy temprano de este viernes, exactamente a las 5 y 15 de la madrugada, en el barrio 9 de abril se reportó un fatal accidente de tránsito entre un camión de carga con placas BGW50 y una motocicleta identificada con placas RDV44C en la vía principal de la Comuna 7, donde lamentablemente murió un transportador informal. El oxizo fue identificado como Orlando Gutiérrez, de 48 años de edad. Su acompañante resultó herido y fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja a un centro asistencial de la ciudad. El comandante de la inspección de tránsito y transporte dio a conocer este hecho presentado en el día de hoy. Accidente de tránsito ocurrido el día 9 de abril aproximadamente a las 05 y 15 horas en la carrera 61 número 48V51 del barrio 9 de abril, entre un camión de placas BGW250 y una motocicleta de placas RDV44C, donde lamentablemente su conductor, el señor Orlando Gutiérrez, de 48 años de edad, fallece debido al accidente. Llevaba a un ocupante, un pasajero, quien resultó lesionado y fue remitido a la clínica Reina Lucía. Las autoridades de tránsito hacen el llamado a la comunidad de mantener la velocidad recomendada y tener la precaución a la hora de transitar por estas vías en temporada de lluvias.